Por un costado, pero recuperó Alba Racín, la salida va a ser con Trujillo, Costa va a tirar la diagonal, Costa tiró la diagonal y la va a buscar Costa para peinarla. Lo están haciendo tocar hoy, adelanta otra vez Alba Racín, Trujillo, 40 minutos. La tiene Marcio Valverde, otra vez para Carmona, primero va a llegar Trujillo y ahora Cedrón, Cedrón salió con Gekyocián. Alba Racín comienza a sumarse Trujillo, más abierto Landauri y va Landauri, pasó Trujillo para la devolución y lo sigue Raymond Manco, va Trujillo, Trujillo la marca de Manco, Trujillo le va a quedar a Landauri Alba Racín. No le tenía fe a tu cuaderno y por ahí en la última hoja había. Trujillo, el balón largo a la espalda de Carmona para Landauri, rascanto el himno y listo. Aparicio, Trujillo. La pide Landauri, ¿van a adicionar o no? Landauri, Trujillo. Dos más van a dar. Atoche, Landauri, Trujillo. La segura, Alianza gana 2 a 0, reduce la diferencia con Cristal.